Les voy a enseñar como quitar las marcas estas de la subasta, aquí hay otro y aquí hay otro Este es alcohol del 99 cents, es para la piel y este es un sponge, un estropajo del 99 cents también no es muy agresivo, es para platos pero yo lo voy a usar para este Tiene rayones mínimo, nada que se diga, oh que le pasa aquí, apenas se ve normal Tocaballeros, si este video les ayudó en algo denle like, comenten, déjenme saber que es lo que ustedes piensan Y aquí arriba en la pantalla les voy a dejar otros videos parecidos a estos, ya sea de la subasta y carro, pintura y mucho más Tocaballeros, los veo para el próximo video